¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Te desea tu amigo Johnny Olivares! La Navidad es de los niños, porque celebramos el nacimiento del niño Dios. ¡Que un nuevo disco! Ahora todos unidos hacia el porvenir. Pido a Dios la paz, la seguridad, la salud y trabajo para todos los pisqueños. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Johnny Olivares, estamos contigo!